Dios te bendiga, querido hermano. Hoy una vez más el Señor viene con su palabra a levantarnos del ánimo como siempre. Viene a nutrirnos, a iluminarnos. Ciertamente la palabra de Dios dice San Pablo que es como espada de doble filo que corta pero a la vez va sanando. Ciertamente porque la palabra ha venido a eso, a curar, a sanar, a levantar, a buscar la oveja perdida y la palabra es Cristo. Por eso cuando la palabra llega a nuestras vidas empieza a transformar. Ciertamente no esperemos una transformación súbita, no esperemos una transformación, no sé, estilo película, estilo milagro, no. La transformación que es una conversión es todos los días, que todos los días yo me levante con el deseo, con el ánimo, con la intención, poniendo todo de mí para ser santo, que sea capaz de levantarme y decirle Señor hoy me he levantado temprano porque quiero orar, porque quiero estar en ti, quiero alabarte, quiero bendecirte, quiero, no sé, vivir en tu voluntad, hacer tu voluntad, vivir lo que tú has vivido hasta el sufrimiento. Todo porque en el fondo esa es la conversión, seguir al Señor en todo su camino. Por eso el Señor es el camino al cual nosotros pues estamos llamados a seguir si estamos en este estilo de vida. De lo contrario el Señor nos dirá en algún momento, si quieren también se pueden ir. O sea, el Señor deja la libertad. Cosa maravillosa, estupenda, que siempre me ha sorprendido del cristianismo, del camino de Dios, es que el Señor no cohibe nuestra libertad. El Señor no me puso un arma para que me hiciera sacerdote. El Señor no te puso un arma para que te casaras. El Señor no te ha puesto un arma para hacer quién sabe qué cosas. No te ha obligado. El problema somos nosotros que a veces no comprendemos el sentido de la libertad y miramos la libertad desde la parte humana, no desde la parte divina. Y por eso a veces nuestra cabeza no entiende nada. Queridos hermanos, hoy el Señor nos da esta palabra que es maravillosa del evangelio de San Juan capítulo 15 versículo 18 al 21. Comienza diciendo si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no soy del mundo, porque yo al elegiros os he sacado del mundo, por eso os odia el mundo. Dos cosas comienza diciendo el evangelio. Si somos del Señor, el mundo nos va a odiar. Si somos del mundo, el mundo obviamente pues nos va a amar. Cosa contraria a lo que a veces piensa mucha gente que está en la iglesia, que se dice ser cristiano, pero que en el fondo nuestras vidas, nuestras acciones, podemos decir no son coherentes con ellos y por eso la gente no nos quiere. Podemos decirlo de esa manera porque el evangelio cuando nos habla de ese odio hacia los que siguen al Señor es porque de verdad están siguiendo al Señor, porque tiene una unidad, una intimidad, una relación amorosa con Dios. Hablemoslo así. Y eso es lo que hace que el mundo no te quiera. Es el odio en el fondo. ¿Por qué el mundo no te quiere? Porque no piensas igual que ellos. Porque piensas que la vida te prima sobre cualquier cosa. Porque piensas que, por ejemplo, ahorita con lo que está sucediendo en nuestro país, el pensamiento cristiano, el pensamiento de Dios, ¿cuál sería frente a todas estas protestas, marchas y todo lo que está sucediendo en el país? No es simplemente quedarse en la casa rezando. Las marchas en el fondo, si van acorde a la voluntad de Dios, que es pedir, pedir derechos que en el fondo no se tiene en el país sin la violencia. Porque aquí es donde está el error más grave de todo lo que está sucediendo allá. Porque el cristianismo no está llamado a ser violento desde la paz. Y es ahí donde nosotros vemos hasta dónde llega una posición cristiana y hasta dónde llega una posición que no es cristiana. Los que no son cristianos se ponen del lado de un partido político. Se ponen del lado de la parte humana, digámoslo así. Cuando pensamos y le pedimos a Dios que nos conceda pensar como Él, en el fondo, en el fondo, todo lo que hagamos va a ser pensando en la totalidad. No en una parte, no en un pedacito. No es que yo pienso en esto porque esos son los que me interesan. No. El cristiano piensa en la totalidad. Cuando se sale a marchar, si se sale pensando solamente en mis derechos y no en los de los demás, es un pensamiento igualmente egoísta. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que aprender a ver si el pensamiento que nosotros tenemos de, digámoslo así, inspirado por Dios, porque a veces hay cosas que son buenas, pero no nos llevan a compartir con los demás. Es aquí donde nosotros empezamos a descubrir y a discernir. Y es lo que tenemos que hacer en este tiempo, queridos hermanos. Y los invito a eso, a orar y a pedir discernimiento, porque al menos en las redes suben una cantidad de cosas que si no se tiene discernimiento, caemos en el error de juzgar, caemos en el error de condenar, de decir este sí, el otro no. Nuestro papel, nuestro papel como cristiano es pacificar. Nuestro papel como cristiano es llevar todo por el bien común, por el bien de los demás, por el bien de todos, no por el bien de una parte. Y es aquí donde el cristiano se reconoce, porque el texto nos habla de los discípulos. O sea, el Señor les está hablando a los discípulos, les está hablando de la comunión, de la unidad, porque el cristianismo no es simplemente yo voy y me encierro solo en mi cuarto a orar. No, el cristianismo va más allá. Va en una relación de amor con los hermanos. Se lo he dicho muchas veces, esa relación que hay en Dios es la que nos permite a nosotros ser felices, porque si vivimos de esa manera, viviremos en el amor, porque Dios es amor. Eso lo hemos leído muchas veces en las cartas de Juan. Entonces, sigue diciendo el texto. Acordaos de la palabra que os he dicho. El siervo no es más que su señor. Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Si han guardado mi palabra, también la vuestra guardarán. Pero todo esto os lo harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me han enviado. Maravilloso. Y es aquí donde a veces me gusta llegar, porque en el fondo a veces creemos que cuando yo voy a la iglesia, cuando yo hago un rosario, cuando yo hago una oración, cuando hago una coronilla, cuando prego, cuando oro al Señor, es como si me estuviera inmunizando. No me puede pasar nada. Y estamos equivocados, queridos hermanos. Porque es que el texto no está diciendo, o sea, si en verdad, en verdad queremos estar con Cristo, debemos vivir lo mismo que ha vivido Cristo. Porque es que el texto lo dice claro. El siervo no es más que su señor. Si a mí me han perseguido, o sea, si a Jesús lo han perseguido, lo han llevado a la cruz, le ha pasado de todo, también a vosotros, ojo, también os perseguirán a vosotros. Si han guardado mi palabra, ahí está claro. Y hago énfasis en esto, queridos hermanos, porque es que a veces creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero es que estamos a veces pensando no desde Dios, sino desde mi intelecto. La pregunta es, ¿eso que estoy pensando lo he orado, lo he reflexionado, lo he confrontado con la palabra? A veces pensamos y simplemente soltamos palabras, que es muy fácil. Pero la pregunta es, ¿eso que yo pienso lo he reflexionado con Dios? Porque a veces pensamos cosas sobre una cosa o la otra, no nos metamos con el paro ya. Pensamos de la familia, pensamos con los hijos, pensamos del aborto, pensamos de las parejas homosexuales. O sea, la pregunta no es qué es lo que yo pienso, sino he podido llevar mi pensamiento a la oración para clarificar, para lo que les decía al principio, discernir. O sea, que el Espíritu Santo me ayude a elegir qué es lo bueno y qué es lo malo, porque el mundo se encarga de enseñarnos que lo malo es bueno y lo bueno es malo, lo dice el Evangelio. Por eso, queridos hermanos, hoy es un día maravilloso y estupendo. El Señor no nos dice mentiras, el Señor no te dice pare de sufrir. No, el Señor nos da un sentido al sufrimiento, a la enfermedad, a la muerte, a la vejez. El Señor le da sentido a todo. De allí nosotros empezamos a vivir un verdadero cristianismo, porque un cristianismo apartado de todo, como si fuese, no sé, extraterrestre, no tiene sentido. Jesús se ha hecho carne para experimentar el dolor, el sufrimiento, la humanidad. Nosotros estamos llamados a no estar viviendo con el sufrimiento, porque el sufrimiento no es un valor, no es un don. El sufrimiento está por la libertad del ser humano, pero debemos aprender a ver este sufrimiento como una oportunidad para acercarnos cada vez más a Dios y a los hermanos, porque hay hermanos sufriendo. Me le acerco al hermano para ayudarlo en su sufrimiento. Queridos hermanos, les recuerdo que hoy Dios mediante a las 3 y 30 de la tarde nos encontramos por Facebook, Live o por YouTube. Yo les estaré avisando. Entonces que el Señor les bendiga, les guarde, les proteja, les acompañe siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan buena jornada.